Rolando Romero, Roling Romero, quien está programado para enfrentarse el 5 de diciembre próximo a Gerbonta Tank Davis, y esto solamente se te acuerda a informes, ha sido acusado por múltiples mujeres de agresión sexual. Y de acuerdo nuevamente a informes, incluyendo a Chris Mannix, tanto Premier Boxing como Showtime están buscando ahora, en este momento, un reemplazo para Romero para enfrentar entonces a Gerbonta Tank Davis el 5 de diciembre. Peligna entonces la pelea entre Davis y Romero después de que Roling ha sido acusado por múltiples mujeres, de acuerdo a informes de agresión sexual. Esta es la Gerbonta, tiene marca de 25 y 0 con 24 vitreales para la vida del cronograma, y le pesa la mano a Tank Davis, él es el campeón regular de las 135 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, no sé si lo mencioné anteriormente, campeón regular de las 135 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Y va a estar exponiéndose el título el 5 de diciembre ante Romero. Ahora Showtime y Premier Boxing Champions están buscándole un reemplazo. El asunto es que está una pelea en pay per view, tienen que buscar un reemplazo de calidad, no puede ser alguien desconocido. Si quieren seguir con el tema del pay per view, de otra forma tendría que pasarlo a Showtime regular, donde solamente pueden ver los que están suscritos a ese canal, y no podrían entonces cobrar para ver esa pelea, porque Davis por sí solo no creo que pueda vender esa pelea. Ya se están barajeando ciertos nombres, se están mencionando ciertos nombres que podrían reemplazar a Romero. Entre ellos está, y este es un nombre interesante, este sería muy interesante, Isaac, el Pitbull Cruz, 22 victorias, una derrota, un empate, 15 victorias por la vida, con una pesta de la mano, pesta de la mano al Pitbull. También se menciona, y este quizás, quizás sea el rival que en realidad enfrente a Davis el 5 de diciembre. Estamos hablando de Gary Russell Jr. Gary Russell tiene marca de 31 victorias, solamente una derrota de 18 de esa victorias por la vida del club, pero no le pesa la mano a él. El asunto con Russell Jr. es que él es un 130, él es el campeón del Consejo Mundial de Boxeo en la 130 Liga, o sea que está por debajo de la 135 de que es contra Tank Davis. Se ha mencionado en el pasado que Russell estaría dispuesto a enfrentarse a Tank Davis, él está dispuesto, pero quizás no sea para ahora, o sea que él no esté listo, listo para el 5 de diciembre, estamos hablando de un par de noviembre, o sea un mes, solamente un mes para prepararse para una pelea tan importante. Así que quizás se habla de que potencialmente podría ser para enero o para febrero, si fuera el caso de Gary Russell Jr., el rival de Gerbontal Tank Davis, en lugar de, obviamente, reemplazando a Rolando Rolly Romero. Hablando de Showtime, esta noche hay dos peleas interesantes a través de esta plataforma, a través de este canal de Showtime, el campeón regular Welter, 147 libras de la Asociación Mundial de Buseo, llamado James, él tiene 27 y 1, si no mal recuerdo con, creo que son 12 victorias por la Bure Corp Fórmula, no tiene, no tiene, no le pesa mucho la mano a James. Él se enfrenta esta noche ante Rashab Butaev, en una pelea, obviamente, a través de Showtime, desde el Mandalay Bay, el Resor y Casino en Las Vegas. Butaev, que es el número 4, en las 147 libras, en la AMB, tiene marca de 3-6-0, con 10 victorias por la vía del cloroformo. Y esta pelea es importante, porque forma parte de este torneo que está organizando la AMB. ¿Se acuerdan que yo les mencioné anteriormente, con relación a lo de Ugas, que estaba molesto que tiene que participar en un torneo? Porque ellos quieren esto, consolidar, esta es la palabra, consolidar el campeonato de la AMB en las 147 libras, y esta es parte de la, de esa, de ese torneo. El ganador de esta pelea entre James y Butaev, entonces debe enfrentarse al ganador de Ugas, quien es el super campeón de las 147 libras en la AMB, ante Eimantas Estonionis, Estonionis, quien todavía no se, ellos todavía no se han puesto de acuerdo con relación a la fecha, de cuándo van a hacer esta pelea. Obviamente, habíamos mencionado que Ugas no está de acuerdo con esto, está molesto, él piensa que él es un campeón, obviamente es un campeón sólido, acaba de vencer a Manny Pacquiao, que no tiene necesidad de estar en estos torneos, él quiere hacer esto, unificación con Erospence, quiere hacer unificación con Crawford, pero ya de eso habíamos hablado anteriormente, por ahora tiene que ocuparse de este torneo que está organizando la AMB. En la misma cartelera, esta noche en Showtime, Jaron Butch Ennis, Ennis se enfrenta al puertorriqueño, a Tomás Dolorme, Ennis está invicto 27 y 0, con 25 victorias por la vida, ¡Peta la mano a Ennis! Mucha gente me ha hablado de este boxeador, le gusta muchísimo, él debe vencer a Dolorme, tiene marcas de 26, perdón, 25 y 6 y 1, 16 victorias por la vida del Cloroforum. Este Ennis está clasificado por todos lados, está número 6 en el Consejo Mundial de Boxeo, está número 5 en la AMB, está número 3 en la Federación Internacional de Boxeo y está número 4, número 5, perdón, en la Organización Mundial de Boxeo. El Cloroforum es de salir aviroso en esta pelea, que se supone que debe ser, podría estar entonces retando a algunos de estos campeones que están por ahí, todos van a tener compromisos, recuerden que Terrence Crawford, campeón de la AMB, pelea próximamente ante Porter, Aaron Spence Jr. no está listo todavía, el problema en una retina, él es el campeón de la FIP, el campeón del Consejo Mundial de Boxeo, y ya habíamos hablado entonces de Jordanis Ugas, quien está ocupado con la cuestión del torneo de la AMB, de la AMB, de las 147 libras que precisamente estábamos hablando. También esta noche, y eso si están viendo este show, ahora sábado 30 de octubre, un día antes de Halloween, a través de ESPN Plus, combate entre José John Cepeda ante José El Prodigio, El Prodigio Vargas, este puertorriqueño, una pelea en 140 libras interesante. Estos dos peleadores se están enfrentando en un combate a 10 al salto, 140 libras desde el Maison Square Garden, como mencioné anteriormente, a través de ESPN Plus. Cepeda tiene marca de 34 y 2, con 21 victorias por la vida del cloroformo. Ha ganado cinco peleas consecutivas, después de haber perdido, una decisión mayoritaria, algo cerrado ahí, ante el ex campeón, del Consejo Mundial de Boxeo, José Ramírez, esto fue en febrero de 2019, recuerden 140 libras. Vargas por su parte, 19 y 1, con nueve victorias por la vida del cloroformo. Esa derrota fue una descalificación controversial. Al principio de su carrera, creo que tiene 13 victorias consecutivas desde entonces. O sea, que este fue una pelea definitivamente interesante. Vargas contra Cepeda esta noche, a través de ESPN Plus. Aproximadamente a las 10 de la noche. No me despido, pero solamente por ahora, Aurelio Moreno. Y por favor, como siempre, suscríbete. Suscríbete. Tú también a mi canal de YouTube. Este también es tu canal de YouTube. Aurelio Moreno. Gracias. Gracias.